Hola, hoy en el Enfoque de Luz tenemos a María España Almendro, jugadora de Liga 2 del Bahía San Agustín, Instituto Fertilidad AeroEuropa. Hola María, perdón, ¿qué enfoque le estáis dando a esta segunda vuelta de la temporada? Bueno, nuestro objetivo era la permanencia, pero bueno, cada vez estamos yendo más arriba y lo que queremos es llegar más arriba aún, claro. ¿Cuál es el encuadre de tu equipo para esta vuelta? ¿Para lo que queda? ¿Cómo? No entiendo. Bueno, con la primera me has contestado, porque el enfoque es lo que pretendéis. ¿A qué aspecto de tu juego le pondrías flash, resaltarías? ¿A qué aspecto de mi juego? Hombre, siempre han dicho que soy tiradora, pero no quiero estancarme en eso y quiero yo seguir avanzando y sobre todo aprender a cambiar de ritmo y poder penetrar más. ¿Quién te ha dado más carrete en tu carrera? ¿Quién te ha ayudado más, te ha forzado? Sí, yo creo que mi hermano desde pequeña, porque siempre es verdad que cuando luchaba pensaba mucho en él y luego a mi madre también y a mi familia entera. ¿Guardas algún aspecto negativo de tu carrera deportiva? Hombre, hay veces que la vida personal no te deja seguir a profesional, pero a todo el mundo le pasa igual. ¿Cuál es el recuerdo que tienes mejor enmarcado? Campeona de Europa, con la selección española. Toma ya. ¿Hay alguna foto que borrarías de tu archivo? En las que salgo mal, si no, no. ¿Tienes algún momento de tu carrera que te gustaría formatear? O sea, borrar del todo. Cuando te lesionas, si no, no borraría. ¿Con quién te gustaría hacerte una foto? Un selfie. Denny Gross. Denny Gross. Denny Gross. ¿Qué toma has tenido que repetir más veces o te han mandado repetir? Es decir, te han mandado repetir mil veces el triple o el... Salir en carrera y tirar. Recibir con un pie y mirar el aro. Lo que haces muy bien es tirar a la compañera de un campo a otro, que le hemos visto hoy varias veces. No, no. ¿Qué jugada o qué partido revelarías una y otra vez? ¿Qué jugada? O en positivo o en negativo. El año pasado aquí me lesioné del don de Aquiles y mi compañera se acababa de fondo y me dije, vete corriendo. Y le dije, no, que voy coja. Me tiró la pelota y yo dije, pues me voy corriendo. Me fui corriendo y de campo a campo la cogió y la tiré. Y luego otra muy, muy, que para mí me encanta es ahora que se ha lesionado. Es el primer triple que metí, era un minuto. Y tiempo muerto me dijo, María, yo te paso la pelota y tú metes el triple. Y me la dio, metí el triple y la tía lo celebró como si fuera la campeona del punto de ella. Qué bueno. Ay, perdona. ¿Captura en este momento tu mejor instantánea, tu mejor foto? Tu mejor foto, que puede ser el partido que juegue, no sé qué. Nada, cortando la red en la final del europeo. ¿Por ejemplo? Esa. Ya está, perfecta. ¿Cuál es tu objetivo a partir de ahora, María? Mejorar y a la niña jugar en un equipo donde tenga oportunidad de ser jugada en la fase de ascenso y poder hacer las pláticas de lo que estoy estudiando. Muy bien. Pues ya está. Muchísimas gracias y mucha suerte, cariño. Gracias. Repitamos.